Vamos a intentar la escuela, a ver que tal, a ver que tal, a ver que tal Y... No me lo creo Al parecer voy a ser el primero en llegar Al parecer voy a ser el primero en llegar Y... llegamos, llegamos Confirmado Jajaja, vamos, así es Ese super punch fue lo que hizo el... Fue en la pipí de la jugada ahí Su... pinche, cabrón Pum 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 Uy Porque es bueno utilizar el tab Empezamos bien, empezamos bien Uy, tenía un fresquero Tuvo mala suerte, tuvo mala suerte, ¿qué le vamos a hacer? A revisar esto con calma, tranquilo, con tranquilidad, es lo más importante Y que se agarren, que se agarren ahí en... MENOS APARTAMENTOS EH Y ya está. Ok, miro la gráfica. Pues creo que sí cabe la posibilidad de que esté solo. Porque vi a uno, de hecho solo vi a uno. El segundo me parece que lo vi, pero pensé que iba para otro lado, entonces... Deberíamos de estar bien. Ok, una mira por ocho. Uy, 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 uy. Estos son los departamentos, seguro. Un arma, hijo, un arma de mi, un arma. Creo que hay un... Ok, esto sirve. Un arma de mi, un arma de mi, un arma de mi, un arma de mi. Un arma de mi, un arma de mi, un arma de mi. Quiero ver... Ahí... Uhhh, no se puede bajar. ¿Ese es el techo? Sí, el techo. No hay modo, pues, para tocar agarrar esa bomba. No hay modo, pues, para tocar agarrar esa bomba. No hay pañar una bomba. No, ahí es el techo. No hay pañar esa bomba. Piñe, la bomba. Lo que te Seal de poner las a las. Pee... Tengo una bomba. Tengo dos arreglos. Tengo dos arreglos. Ok, de algo nada Ok, la redder la preferí, la redder mucho más que la holográfica A ver... Ok, más munición, ahora nada No me enojo, no me enojo, déjeme que no me enojo Ah, ok Un M4 hubiera sido fantástico Seguro que revisamos todo Si Bueno, pues nos retiramos Hay que empezar a moverlo rápido Solo quiero ver si encontramos algún carro Para podernos largar de aquí Lo más antes posible Ok, cuidado que por aquí pueden empezar a caer disparos Cuidado, cuidado que por aquí pueden empezar a caer disparos A ver... Realmente hay una moto ahí Al menos no hay nada No podemos más lejos No podemos más estar A ver si tenemos suerte de encontrar algo A ver si tenemos suerte de encontrar algo Para pasar... Para pasarlo Vergui Pero lo mate Eso pasa cuando te enojas Y vas por la kill